...se era la última Narco del Obre y se va a terminar, remate a Narco y se va a terminar, señoras y señores, estamos en la final del mundo, estamos en la final del mundo, señoras y señores, el domingo, la final del mundo, contra Marruecos, contra Marruecos... Y también, jas y señores, el domingo, la final del mundo, muy baker. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¿Lo hace? Voy a los pelos para ver 24 puestas ¡Ajá! Sí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡BRAVO! ¡Gracias! ¡Qué bueno queda esto! ¡Vamoooos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! Si, me conecto tranquilo ¡Gracias! 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 Un tipo me grito antes y que ¡Viene ahí, chino! Y yo casi Bueno, dale ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ian Meslar ¡Bravo! 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 ¡Abra, perrito! ¡Bravo! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Que nos tomen la foto desde allá! ¡Vamos! Gracias por ver el video.